¿Será que los padres al decidir tener hijos consideran alguna vez que además de los riesgos del mundo a sus hijos uno puede habitar en él? En cebollín por herencia o tal vez por azar, en su cabeza un síntoma extraño, se empezó a manifestar. Entiende que es muy bueno con su imaginación, pero a veces no está claro en qué es real y en qué es ficción. Cuando el cerebro se relaja y no consigue estar atento, se vuelve más vulnerable a un nuevo acontecimiento. A raíz de estos sucesos que su cabeza no controla, para él es muy difícil entender a otras personas. Se apodera entonces de él un sentir que no controla que lo lleva a naufragar en emociones como en olas. Subo y bajan los estados de ánimo del niño. Y vas a estar contento a sentirse deprimido. Puede ser que en su cerebro no esté bien algún lugar que insistiera con su humor y lo haga delirar. Y si la ira se apodera de la razón del niño, no puede que nada lo salve del peligro. Seguro para la gente que está a su alrededor, para estos comportamientos no hay justificación. Y es que un cerebro como el de él, que está acondicionado a que por sus cromosomas le cambien los resultados, lo cotidiano de la vida se va a ver alterado y todo lo establecido parecerá modificado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces será muy normal para un niño y su cerebro que si es una enfermedad los termine destruyendo. Gracias por ver el video